Nosotros hoy en la casa queríamos recordar ese momento desde lo más vivencial recordando experiencias de la comunidad santacruceña como vivenció el conflicto Yo no sé si uno puede hablar de que no hubo interrupción de las costumbres cotidianas cuando los niños en las escuelas tenían ejercicios de protección y que debían esconderse bajo los bancos y mantenerse allí hasta tanto pase en los momentos de peligro Necesitamos una currícula donde Malvinas sea el eje Es una vergüenza que todavía Argentina no tenga un eje nacional Podemos llamarlo popular, democrático pero tenemos esencialmente soberanía, nuestro DNI Gracias ¡Aplausos!